de poesías, ¿en dónde? Tengo un amigo que es, o sea, es poeta, domínico, o sea, que le hizo la reja a Pablo Echari. ¿El que le hizo la reja a Pablo Echari? Ah, mirá. ¿Es poeta? Sí, es poeta. Y me lo podías presentar un día, creo que no tiene desperdicio. Sí, sí. Era el que tenía una herrería y ahora tiene una churrería. Sí, ahora está haciendo pizzas por la temporada. ¿Y cómo hace pizzas en una churrería? Durante el invierno hace churrería, o sea, hace churros y durante el verano hace pizzas. Ah, está bien, está bien, porque en verano hay churros. ¿Y antes qué hacía? ¿Antes qué tenía? Y antes tenía herrería. O sea, ¿qué hora? Sí, ahora, o sea, cuando bajó la mano de Olga, digamos, se complicó el tema. Está difícil seguir, Juan. Está complicado. Yo acá tengo un mensaje. Quiero felicitarte por mantener toda la seriedad. No, no, no. Está todo bien, no hay problema. No, pero acá tengo un mensaje, Rafa. En relación a lo que vos contaste ayer. A ver. De tu episodio como presidente de mesa. Oh, qué momento. Me acuerdo de esa elección, dice Fernando. Yo estaba en la escuela 16. Ese día en que el piantado del presidente de la mesa, o sea, usted, se retiró a comer. La historia era ver cómo alguien se paraba y se retiraba de la escuela, mientras los policías, pa, en realidad era una mujer, no sabía qué diablos hacer. Cuando la policía lo trajo, saludaba como un rey saluda a su pueblo. Soy de Domínico, dice Fernando. ¿Tú así? Eh, sí. Sí, lo que pasa es que no me acuerdo muy bien. O hay algunos aspectos de la historia que mejor no recordar, ¿no? ¿Cierto? No, no, no recordar. Sí, sí, sí. Rafa, gracias por honrarnos con tu presencia. Vos tenías un objetivo también, traer entradas para la fiesta. Sí. Trajiste. Sí, sí, traje entradas. ¿Cuántas entradas trajiste? Traje 10 entradas. ¿Para sortear entre los oyentes? ¿Para vender balazos? Creo que es para vender. Ah, ¿para vender? Sí, para vender. Ah, para empezar a recaudar un poco de dinero. Sí, 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 para recaudar un poco de dinero. Bueno, después los alimentos los pueden acercar al lugar, a Jaramillo 3446, entre dos calles. Dos calles, Solari y Condem, me parece. Teléfono, creo que están llamando Bush, necesita refuerzos para el estudiante misilístico. Creo que Rafa es candidato. Gracias, Rafa, por este momento radial inolvidable. Yo le entrego. 16 horas. Sí, más bien ardiente. 59 minutos, 40 segundos. Es grande a Nicolás, que cumple años, y pide el tema loser de Beck por Ardiles. 16 horas. 59 minutos. Vamos a poner otro. Que ayer escuchamos 30 segundos. Y hoy vamos a escuchar completo. 17 horas. El sábado 28 de diciembre, actitud sospechosa, toca en Caseros. Revienta Caseros. El primer lugar donde habían tocado. Este es el loco brandito. Este es el loco brandito.